José Gabriel Condorcanqui, mejor conocido como Tupac Amaru II, fue el líder de la revolución indígena más grande de América y puso en riesgo la dominación española en el continente 40 años antes de que se produjera la independencia. Nació en 1738 en Canas, Cusco, y su descendencia puede trazarse hasta Tupac Amaru I, el último inca de Vilcabamba. Gracias a su linaje, José Gabriel perteneció a la nobleza indígena y pudo acceder a una educación jesuita, la mejor de la colonia, llegando a dominar el castellano, el quechua y el latín, así como los clásicos literarios y el pensamiento ilustrado francés. De su padre heredó el casicazgo de Surinama, Pampamarca y Tungazuca, a unos 100 kilómetros al sur del Cusco, así como una considerable flota de 350 mulas arrieras que transportaban mercancías y minerales desde el virreinato del río de la Plata y el Alto Perú hasta el Callao, una actividad muy próspera. Aunque biológicamente era mestizo, se vestía elegantemente y se integraba muy bien en la sociedad colonial, política e identitariamente se identificaba con la nación indígena, inspirado principalmente por los comentarios reales del inca Garcilaso de la Vega. Tras casarse con Micaela Bastidas Cuyukawa en 1760, se estableció en el Cusco, fungiendo como intermediario entre los corregidores y los indígenas de sus comunidades, pues el curacasgo, también conocido como casicazgo, implicaba la recolección de tributos, la organización del trabajo indígena y la administración de los poblados para los españoles. Esta conciencia como defensor de su pueblo y soberano inca, le impulsó a tratar de mejorar la situación de los indios, quienes eran explotados principalmente por estas tres instituciones. La mita, una práctica que obligaba a las comunidades a entregar a su gente para trabajar hasta la muerte en las minas, los dobrajes, especies de fábricas primitivas de textiles donde los indios trabajaban en condiciones penosas, y los repartos, sistemas de extorsión que obligaban a los indígenas a recibir mercancías de ultramar y a pagarlas con trabajo forzoso o deuda. En 1776, José Gabriel protestó ante el corregidor de la provincia de Tinta y el cabildo del Cusco por los abusos de sus funcionarios, sin tener respuesta alguna. Por otro lado, ese mismo año, litigó en la Audiencia de Lima con Diego Felipe Betancur, quien reclamaba para sí su descendencia noble, enfrentándose a la posibilidad de perder sus tierras y derechos como curaca. A pesar de que nunca se llegó a una conclusión oficial y que en la práctica los indígenas lo reconocían como jefe, José Gabriel se sintió humillado y nunca olvidaría esta ofensa. En 1777, nuevamente ante la Audiencia de Lima, presentó dos solicitudes para que los indios de sus tierras fueran exonerados de la mina de Potosí, siendo ignorado nuevamente. Esto, sumado a la afectación económica que le habían infringido las reformas borbónicas, que habían restringido el comercio y quitado los derechos del curacasgo para entregárselos a los corregidores, hicieron la situación intolerable. Fue entonces que José Gabriel comenzó a vestirse como noble inca y a proclamar discursos anticoloniales en sus comunidades bajo el nombre de Túpac Amaru II. El 4 de noviembre de 1780, finalmente se declaró en rebeldía y detuvo al corregidor de tinta, Antonio de Arriaga, quien fue juzgado y ejecutado seis días después. Este evento lo pondría en colisión directa con el virreinato del Perú. El 12 de noviembre, Túpac Amaru II avanzó desde Quiquijana hasta Pomacanchis, destruyendo obrajes, mitas y repartimientos, dejando sin efecto tributos y entregándolo confiscado a la población. El 14 de noviembre llamó al levantamiento general contra todas las formas de explotación de los indígenas y, a pesar de que en un principio reconocía al rey de España y solamente protestaba contra el mal gobierno de los corregidores, no tardó en proclamar la independencia del imperio. El 16 de noviembre, consciente del nefasto efecto que tendría una rebelión de esclavos para el imperio español, proclamó la libertad de los mismos y los llamó a combatir. Su movimiento tuvo una gran acogida entre indígenas, mestizos e incluso algunos criollos empobrecidos, llegando a reclutar a casi 40.000 hombres bajo su causa. La rebelión se expandió con gran rapidez hacia el Cusco, en el norte, como hacia el sur, llegando hasta la audiencia de charcas, hoy en día a Bolivia. Su esposa, Micaela Bastidas, jugó un papel importante en la formación del ejército y en la toma de decisiones de la revolución, algo impensable en esos tiempos. Las noticias del levantamiento y de la ejecución de Antonio de Arriaga levantaron las alarmas en el Cusco, por lo que el corregidor Inclán Valdés y el obispo Moscoso y Peralta organizaron un ejército realista de 1.500 hombres. El 18 de noviembre, se produjo la batalla de Sangarará, en la que Túpaga Maru II derrotó a los hombres de Tiburcio Holanda, quemando la iglesia donde descansaba su ejército. Este acto profano, que a su vez fue una gran victoria, conmocionó a la sociedad colonial, provocando el rechazo de muchos mestizos y criollos, así como su excomunión por parte de la iglesia y la declaración del rey como traidor. Tras la victoria, Túpaga Maru II tenía abierto el camino para tomar el Cusco. Sin embargo, no se decidió avanzar a la ciudad, siendo este su primer error táctico. En su lugar, decidió partir hacia el Alto Perú, región muy bien conocida por él debido a sus negocios de arriería, para levantar a las comunidades de la zona, dando tiempo a las autoridades virreinales para organizar la defensa de la ciudad. En efecto, el 28 de diciembre, cuando Túpaga Maru al fin decidió asediar el Cusco, este ya se encontraba fuertemente protegido con tropas enviadas por el virrey Agustín de Jauregui y sus aliados, entre estos, los caciques indígenas Mateo Pumacagua, Diego Choquehuanca y Pedro Zawaraura. El asedio terminó el 10 de enero de 1781, cuando el Inca, tras tres duros enfrentamientos sin poder tomar la ciudad, ordenó la retirada de sus tropas. Este, sin duda, fue su segundo error táctico, al considerarse la decisión prematura y apresurada. Derrotado, Túpaga Maru II se retiró a la ciudad de Tinta, perseguido por las tropas al mando del mariscal José del Valle, que ya contaban con más de 18.000 hombres, de los cuales más de 14.000 eran indígenas. El 6 de abril de 1781, tupamaristas y realistas se enfrentaron nuevamente en el poblado de Checacupe, en donde Túpaga Maru fue derrotado contundentemente. Tras la batalla, Maru se retiró a Combapata, donde fue traicionado por el criollo Francisco Santa Cruz. Él, algunos de sus jefes y toda su familia fueron capturados y llevados al Cusco, en donde el 15 de mayo, tras el correspondiente juicio, el visitador José Antonio Areche condenó a muerte a todos los cautivos, no sin antes ser sometidos a todo tipo de torturas para conocer los nombres de sus aliados. Fue durante este episodio que el afligido Túpaga Maru le dijo al visitador estas famosas palabras, Nosotros dos somos los únicos conspiradores, vuestra merced por haber agobiado al país con exasiones insoportables y yo por haber querido libertar al pueblo de semejante tiranía. Aquí estoy para que me castiguen solo, al fin de que otros queden con vida y yo solo en el castigo. La sentencia fue cruel y se ejecutó el 18 de mayo de 1781, en la Plaza Mayor del Cusco. Antes de morir, Túpac Amaru II tuvo que presenciar la muerte de ocho de sus jefes y casi todos los miembros de su familia, entre estos, su hijo mayor, Hipólito, quien fue ahorcado, y su esposa, Micaela, quien al no poder morir asfixiada por el garrote, se le cortó la lengua para no escuchar sus gritos y fue pateada en el vientre hasta la muerte. Finalmente, tras haberle cortado la lengua también a Túpaga Maru, se ataron sus extremidades a cuatro caballos para descuartizarlo, pero, al no ceder su cuerpo, lo decapitaron y descuartizaron con un hacha. De toda esta barbarie fue testigo su hijo menor, Fernando, quien fue perdonado por su corta edad de 12 años, pero después fue enviado al exilio a una cárcel española. Terminada la ejecución, los restos de Túpac Amaru fueron exhibidos en las entradas principales de los pueblos levantados como advertencia ante cualquier otro intento de rebelión. Además, la corona prohibió a los indígenas, entre otras cosas, hablar en quechua, utilizar sus ropas tradicionales y leer los comentarios reales del inca Garcilaso de la Vega. La muerte de Túpac Amaru, sin embargo, dio comienzo a la segunda fase de la rebelión indígena, que se prolongaría durante todo el año de 1781 y que esta vez sería más sangrienta, ya que encontraría a varios líderes, entre los más importantes, Cristóbal Túpac Amaru y Túpac Catari. Esta se extendería desde Colombia hasta el norte actual de Argentina y Chile. Terminada esta fase de la rebelión tupamarista, la corona emprendería el exterminio de la nobleza indígena y la hispanización obligatoria de los indios. No obstante, el legado de Túpac Amaru seguiría perdurando, no solo en el miedo que impondrían los españoles, criollos y mestizos, la latente amenaza de las masas indígenas organizadas, sino en la evidencia que dejaría para los movimientos independentistas sobre las debilidades del imperio español en América y la factibilidad de su derrota. Es así como José Gabriel Túpac Amaru llegaría a ser considerado como uno de los pioneros de la liberación americana, siendo su nombre inmortalizado en todo el continente como sinónimo de rebeldía contra la opresión.